¡Vamos! 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 ¡Poletario es la patria o la tumba! ¡Libertado con gloria a morir! ¡Poletario es la patria o la tumba! Libertados конечноes a morir Es el voto que el alma pronuncia Y que hoy no sabremos cumplir Es el voto que el alma pronuncia Y que hoy sabremos cumplir Que sabremos cumplir Es el voto que el alma pronuncia Y que hoy no sabremos cumplir Que sabremos cumplir ¡Salemos tú bien! 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 ¡Vamos, Cavani! ¡Vamos! ¡Vamos, Cavani! ¡Vamos! 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 ¡Terminale, hijo de puta! ¡Ay, se lo clavan ahora! ¡Terminale! ¡Terminalo! ¡Terminale! 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 ¡Muera! ¡Terminale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!